Y esto ya viene hace tiempo, hace dos años, a principios del 2013, que nosotros trabajamos con chicos, con adolescentes, y bueno, cuando descubrimos que muchos chicos trabajaban para la policía, robaban para ellos y... ¿De la propia ONG? No, con otros chicos, todos los chicos eran los que comentaban, ¿no? Bueno, y la venta de droga que venden para la policía. Uno no quiere hacer denuncia por miedo, porque cuando uno denuncia, pasan estas cosas que no pasan a nosotros, muchos allanamientos, denuncias falsas que inventan ellos, arman causas de acá, de jurisdicción quinta. Y bueno, uno piensa que esto se va a terminar, y después pasan los meses y vuelve todo lo mismo, allanamientos, amenazas. Cuando lo ven a mi hijo en la calle, lo detienen. Porque ellos vienen cuando quieren, ahora ayer otro allanamiento, vienen y te hacen lo que quieren, te tiran todo, no tienen necesidad de hacer tanto lío, desordenarte todo, amenazarte que ellos vienen, te rompen todo, hacen lo que quieren. Porque Bahía se está haciendo como Rosario, yo no lo quería decir, pero de hace tiempo. Pero muchos quieren taparlo. Lo he dicho a muchos políticos, concejales, de todos los partidos y de todos los colores, como digamos. Han cambiado los gobiernos, diputados, lo saben esto, le he mandado cartas, pero hacen oídos sordos. Nosotros denunciamos a la policía, el tema droga, quien vende, no lo denuncio, porque te imaginas, si yo denuncio a quien vende droga, no puedo vivir acá. Yo una vez cuando denuncié, si buscan en los archivos, denuncié que había policías que trabajaban, los nombré a Corman creo que era, y después al año salió la causa sur y él estaba metido en la causa sur. Y cada dos o tres meses vuelve este seguimiento policial. Los que nos tendrían que dar seguridad son los verdaderos delincuentes. No digo que todos los policías, hay policías que hacen muy bien tu trabajo. Pero la verdad que estoy esperando el cambio, y hay que empezar de arriba con el cambio.